Contigo viene una luz, baby, otra llena despierto, dispuesto a todo ¿Por qué? Porque me he echado Axe Black Vanilla ¡Anda ya! Ya decía yo que leía súper bien Hombre, claro que sí, es que como además patrocina mi festival favorito Sí, pero es que huele de lujo además Huele como un perfume Quien también huele muy bien es nuestro próximo invitado Soge Soge Culera, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien ¿Te ha gustado la introducción? Sí, la verdad, gracias por el cumplido, gracias Es que huele genial Oye, qué chulos los diamantitos de los dientes Gracias, sí, me los puse una amiga ahí en Murcia ¿Eres de Murcia? Claro, es que eres de Murcia, de Guadalupe, ¿no? De Guadalupe, Macias Coque, así es Yo soy de Cartagena, tío, somos enemigos Bueno, no, que va De hecho, yo soy posiblemente uno de los pocos murcianos que reconoce que Cartagena tiene mucha más cultura y mucha más historia Muy bien, ahora di Cartagena provincia Cartagena provincia, claro, si ellos quieren, por supuesto Te acabas de ganar a Marian ya para el resto de tu vida Totalmente, sí, sí Es que es normal, siempre hay esa confrontación pero es algo muy antiguo, ¿no? Claro Y tampoco hay que ser... Sí, sí, sí Del canto, ¿no? Por ahí, ¿no? De antes, sí De antes, claro, yo no estoy tan puesto en cultura cartagenera por lo que sea Yo estoy de Badajoz, lo siento, no estoy tan puesto Bueno, tú también tienes tus cosas en Badajoz Bueno, también hay guerra, ¿no? Entre Murcia y Badajoz, ¿no? Por el hacho Ah, eso sí Es verdad, tío Tú, bueno, no te puedo preguntar de qué banda estás ¿De dónde es el hacho? Ahí ya sí te digo que te murcia Ya, tío, yo creo que el hacho también es el muro Joder, pero es que yo lo escucho Una cosa curiosa del hacho es que Yo a mi generación se lo he escuchado siempre a todo el mundo Pero a la de mis padres, ¿no? Guau, a ver, en Murcia también pasa eso un poco también Quizás porque conforme nos vamos haciendo mayores Nos quitamos muletillas y cosas así Totalmente Pero creo que se sigue diciendo, en verdad También se dice en Puerto Rico, ¿no? El hacho ¿En Puerto Rico se dice hacho? Sí En Portugal seguro que sí Yo creo que a lo mejor lo de Badajoz En Portugal Es por herencia de Portugal Creo que hacho, en portugués, es como hola Hacho es como, supuestamente, la abreviación de muchacho Sí, no, no, aquí sí Es claro Pero yo creo de verdad En Murcia En Puerto Rico, no Portugal Ha dicho Puerto Rico, ¿no? En Puerto Rico, sí Pero a lo mejor en Portugal también, claro, claro Todas las que empiezan por Puerto A mí eso me parece en Portugal Van a decir hacho Te juro por Dios que alguien lo busque luego en su casa Que hacho se dice en Portugal A mí O a lo mejor no A lo mejor me estoy equivocando Del hacho Yo creo que no digo tanto hacho Pero lo que me gusta mucho son Las múltiples acepciones del hacho Que puede significar tantas cosas Sí O sea que no sabes lo mismo decir hacho ¿Qué? Hacho, hacho, hacho Ya, total, total, total Hacho, tío Yo digo como más cho, plan cho 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 Ah, mirad la a La a está fuera, ¿sabes? Claro, economía del lenguaje, tío Y mis amigos también, en verdad Mis amigos ya no Yo creo que en Murcia el hacho ya Ha evolucionado Ha evolucionado a cho, solamente Cho Es como cuando pasamos de decir amor a decir mor Claro, claro Es totalmente eso Total ¿Y te gusta el hacha? ¿El hacha? Sí Fonéticamente me resulta un poco más feo Pero... Pero bueno, si a la gente también con el tiempo le ha puesto también el femenino Claro, si la situación lo da, hay que decir hacha Sí, fonéticamente no ¿Sabes cómo se dice hacha en inglés? Axe Como Axe Black Vanilla Hostia, qué bueno, me ha gustado Me ha gustado Cuando le dices hacho a alguien como diciendo, o sea, sustituyendo el hacho por un tú o por un oye Queda más feo que si es una expresión como... Eso es verdad De sorpresa o tal Sí, sí, sí Por eso mismo hacha, cuando ya le ponen el género, ya estás quitando el tú o sustituyendo el pronombre por meter el hacha, ¿sabes? Es verdad Eso es totalmente cierto El hacha queda raro Cuando tú utilizas el hacho como pronombre Queda raro Es como que te estás increpando algo, no mola tanto Claro Se pierde como la familiaridad y el respeto que lleva la palabra hacho Eso es, eso es Eso es cierto Donde vamos a estar diciendo mucho hacho todos es en el Arenal Sound Hombre, por supuesto Hombre, por supuesto que sí Eso es ¿Qué podemos esperar de tu actuación? Hombre, pues energía positiva, eso siempre Y ganas, la verdad Hombre Porque nunca estuve allí y es la primera vez y me apetece mucho, la verdad ¿Tienes muchos festivales este verano? ¿Vas a hacer muchas rutas? Sí, la verdad O sea, no... Vacaciones pocas, en verdad Tengo el Arenal, tengo... Ya Y más otros que no nos patrocinan Así que... Eso no lo digas, es verdad Solo vas al Arenal Sound, es súper fiel la Arenal Sound Y luego te vas a quedar al Arenal rollo a los conciertos Eh... Pues no lo sé, dependiendo de la hoja de ruta que llevemos Claro Pero si podemos estaría guay, la verdad Sí, sí, sí Es que no sé si eres fiestero o no ¿Te pega un poco? Lo he sido O sea, me he pegado mis fiestas, evidentemente Y me ha apetecido el hecho de salir, ¿sabes? De estar en casa y decir, me apetece salir Pero ese sentimiento ya viene menos O sea, quizás porque valoro más el tiempo de calidad De irme a la playa o de pasar tiempo con los amigos Porque sí que es verdad que la fiesta indirectamente Eh... Que no siempre es así Pero indirectamente te lleva siempre a beber, ¿no? A llegar a casa reventado Y... El poco tiempo que tengo de vacaciones Prefiero hacerlo de calidad, ¿sabes? De irme a la playa De hacer algún plan chulo, de irme al monte, lo que sea Más de día que de noche Eso es, sí Bueno, y de noche también Quizás no... Quizás el término de fiesta que yo tengo Lo tengo también de otra forma Porque me mola también quedarme hasta las 4 de la mañana Con mis amigos siempre Pero... Pero no en pista ahí bailando Me revienta mucho Claro, y yo creo que también tiene mucho que ver El hecho de que Hostia, tu trabajo Ya lo estaba pensando Implica ya un momento de fiesta Claro A lo mejor no tuyo, pero es un entorno muy festivo De... Eh... Reventarse, de saltar, de gritar Y creo que Joder, pues lo que se dice, ¿no? En casa de Herrero, cuchara de palo Después de estar todo el día currando de esta forma Lo que te apetece es comerte una paella Ya, claro, claro No irte de after Además, lo que has dicho tú en plan de En el escenario de la arena Lo que traigo es buena energía Es que tienes que estar a tope O sea, si no sales Literal No puedes Estar preparado para eso Al fin y al cabo en mi curro Como si a un jugador de fútbol Le dices que no entrene antes de un show Lo mismo, yo también tengo que sentirme Eh... Eh... Bien, antes de subirme un escenario Que sé que lo vaya a hacer bien Sobre todo, también me va a ayudar mucho Sí, sí, sí ¿Y cuándo ha sido el momento en el que tú has dicho Vale, esto ya es mi trabajo? Pues cuando empezaron a venir los show más asiduamente Cuando tenía que ir al estudio también Cuando empecé a verlo como una... No obligación, sino como... También un deber, ¿no? Porque si a mí en un principio a mí me daba de comer También tenía que yo seguir metiéndole Entonces fue un poco... Algo progresivo, ¿sabes? Con el tiempo fui dándome cuenta de que era un curro Pero no llegó un... No había... No hubo un punto de inflexión que yo dijera Estoy dedicándome a ello, ¿sabes? Vale, vale Pero también a los que tenemos que dedicarnos A una cosa que nos gusta También está guay ese momento De repente estoy haciendo un montón de cosas que Genuinamente estoy disfrutando Y luego digo Oye, que me pagan por esto a final de mes, ¿sabes? O sea, es un curro Pero obviamente es como... También un privilegio Y una sensación súper guay Sí, sí, la verdad que mola Lo que estabas diciendo tú antes de... Antes de salir al escenario Te tienes que sentir bien Que es una cosa que a ti te dé confianza Antes de salir Porque estamos hablando con... Esto de Axel que habla mucho de la confianza en uno mismo Y todo eso ¿Qué es lo que te hace sentir a ti en plan como guay? ¿Tienes un ritual? ¿Tienes algo de decir Esto es lo que hago para estar a tope en el escenario? A ver, no tengo un ritual como tal O algo que haga siempre Pero... Sí que me mola la verdad Y creo que es súper importante que Que entre toda la crew que haya en ese momento Haya armonía Haya buen rollo Que no haya enfados por ninguna parte Porque... Todo recae en mí sentimentalmente Soy muy sentimental con esas cosas Y me... Me raya salir si hay algún problema antes Entonces... Ya... Me mola evadirme de todo Que todo esté bien Para solo... Centrarme en el show Hayan 20 personas o 20.000 ¿Sabes? El show tiene que ser el mismo Y tengo que subirme energético Y si hay algo que me jode la energía antes Me rayo Ya... Sí, sí, sí Y tú que... Te he visto que te gusta un buen looking Porque has venido con un bolso Que es un custom chulísimo Entre eso y los gemas de los dientes Algo estético que tú digas Esto me da confianza a mí mismo Me gusta Las... Mis zapas Sí... Ah, eres muy de zapas ¿Cuáles son esas? No las reconozco Estas son las... Bounzer de Valenciaga Hostia, son neumáticos, eh De hecho son neumáticos Sí, ¿no? Son neumáticos, sí ¿Cuáles son tus favoritas para los conciertos? Estas Estas, sí Son cómodas, son... Son cómodas, pero pesan mucho Se te carga bastante el gemelo cuando vas a robar Oye, pues encima haces ejercicio Eso está genial, tío Haces bici Ya, claro, claro Bueno, haces sí Haces bastante pierna, la verdad Oye, estabas comentando antes Que vas a tener pocas vacaciones este verano Tu EP se llama Mar de Cristal ¿Tu veraneas en Mar de Cristal? Eh... No Mar de Cristal, para que no lo sepas En una playa de Cartagena Sí Bueno, o una parada de Metro Madrid, claro No sé si es por Madrid o es por Cartagena eso Ni idea, la verdad O sea, no... ¿Cómo que ni idea? Es tuyo Pensaba que decía el nombre de la parada No, no, no O sea, ya ni me acuerdo Como salió en 2017 O sea, ni me acuerdo ¿Fue tu primer EP? Mi primer álbum, realmente Ah, vale O sea, es el primer álbum Pero sí, o sea, Mar de Cristal También lo hice un poco por... Como... Como un... En ese momento, mi mar de sentimientos, ¿no? Y un poco, pues, de Cristal, ¿no? Un poco débil Ah, vale Claro, claro Sí, resumiéndote un poco todo rápido Claro, chico sensible Gustavo, era un chico sensible Ya he dicho que soy sentimental dos veces Sí, en diez minutos Entre Lacha y Sentimental lo tenemos todo Oye, ¿y los festivales? ¿Tú has ido mucho de festivales? De, en plan... No de cantar, sino de asistir Ah, pues, a ver... He ido un par He ido un par Y me lo paso guay, en verdad Pero lo mismo O sea, siempre intento hacer... O sea, gastar la menos energía posible física Para no llegar cansado, ¿sabes? ¿Camping u hotel? ¿Qué prefieres? Eso Hotel Hombre, pues, claro que sí Que ya tenemos una edad, por favor Y somos unos señores Es que, de verdad O sea, la gente que dice con 25 años Me encanta el camping Por favor, no te mueves la espalda Porque a mí me duele Yo creo que mola el camping Porque estás con tus amigos, ¿no? Y siempre mola cespiña Y hacerlo entre todos, todos Pero... Pero ahora mismo no tengo esa situación Claro O sea, ahora mismo yo no me podría ir Al camping del Arenal, ¿sabes? No podría aparecer por ahí ¿Crees que te pararían mucho En el camping del Arenal? O sea, tampoco esos Justin Bieber No me van a dejar sin respirar Pero... Pero igual no me puedo comer un ñoqui tranquilo, ¿sabes? Claro, claro Estoy allí Y me ve alguien ahí mirándome, ¿sabes? A mí lo que me flipa de los campings La gente que va a camping Es fervientemente creyente del camping Totalmente O sea, te lo defiende a capa y espada Como si eso fuera el puto Disneyland Claro, bro Porque siempre es como... Los chavales y las chavalas esperan un año A que llegue eso, ¿sabes? Y es como unión Eso es la piña Totalmente Un montón Porque... De hecho, yo fui al Arenal Uno de esos dos festivales Que yo fui de público como tal Fue al Arenal Y fuiste al camping Entré Pero no me quedé a sobar Porque mis amigos se estaban quedando allí Y yo solo fui un día a cantar una canción Con un artista en ese momento Y me pasé por ahí Estuve con ellos, pues, media horilla Pero solo entré Para... Estaba un rato, ¿no? Pero sí, está guay, en verdad Ahí se ven como todas las tiendas de campaña Sí, sí, sí Es impresionante Está guay, sí, sí Lo que pasa... Mira, esto... Yo he estado en pocos campings Pero despertarte En un camping En agosto Dentro de una tienda de campaña Es lo más parecido Al noveno círculo del infierno No por incómodo Sino por calor, tío Ya... Es impresionante Cómo hace de parapeto Y pasa como un colador Toda la humedad Que parece que está lloviendo En la tienda de campaña Claro, eso es porque hace efecto invernadero también Efectivamente Sí, sí, sí Vamos, yo pensaba que me iba a morir El dios de carbono que había ahí ¿Y qué podemos esperar de tu actuación en el Arenal? ¿Estás preparando un buen show? Pues a ver, sí ¿Va a haber alguna sorpresa? ¿Vas a sacar a alguien? Si Dios quiere, sí ¡Oh! ¿A quién? Sorpresa, sorpresa Sorpresa ¿Solo una persona? Eh, bueno, a lo mejor dos o tres ¡Oh! Claro, claro Claro, claro Va a molar, en verdad O sea, pues llevo ahí un show de luces preparado guay El sonido también lo hemos preparado con bastante cautela Ya un año, por lo menos Y... va a molar, la verdad Tengo ganas de subirme ¿Cuál es la canción que más ganas tienes de cantar? O sea, que tú digas esta, la flipo siempre que la canto Ibiza, porque saco ahora con Lucho y creo que esa canción me renta a la verdad cantarla por primera vez en un show ¡Qué guay! Ibiza es como mar de cristal, puede ser la isla o la parada de metro de Madrid Claro, claro ¡Qué polivalente! Son todas tus canciones Bueno, pues te veremos en el Arenal Sauna este año, disfrutaremos de tu concierto Así es Si huele mal, acuérdate de usar Axe de Black Vanilla Eso es Que es muy importante y nos hace a todos sentir del lujo como si fuera un perfume Y nada, nos vemos por allí, muchas gracias por venir Gracias a vosotros por invitarme Gracias ¡Aqu tore吧! Ho down a Vérez, por favor, esta es tu casa ¡Chao! Chao Chao Chao